Trabajo en comunidad para reactivar la economía local a través del turismo ecológico. Ese es el objetivo de los habitantes del corregimiento de Puente Vélez en el municipio de Jamundí. En medio de las montañas del sur del valle se esconde el corregimiento de Puente Vélez ubicado a solo 30 minutos en carro del municipio de Jamundí. En este lugar adornado por el paso del río Claro, el plan es relajarse y disfrutar de la naturaleza. En este sector hay recorridos, hay senderismo, hay también avistamiento de aves, apicultura, también hay abejas. Tenemos lo que es la agricultura, el proceso del café. Y todas estas cosas son como para venir a usted y tener una experiencia bonita. Lo que ustedes van a encontrar es pura naturaleza, puras fuentes hídricas, bosque y también contacto con la comunidad local. Puro turismo comunitario, pura gente pujante y con esperanza. El paisaje está compuesto por largos caminos que conducen a un sinfín de charcos, además de la cascada de las brisas nombradas y por el viento que llega en las tardes producto de la caída del agua. A estos lugares usted podrá acceder con los guías locales que se unieron para sacar adelante su territorio. Con la pandemia que a todos nos afectó, se unió más Puente Vélez y hacemos cosas que nos beneficien a nosotros y también a los que nos visitan. Pueden ustedes encontrar biodiversidad, árboles, frutos, charcos hermosos. La ruta de las brisas fue elaborada por la comunidad y la alcaldía de Jamundí para erradicar prácticas como la explotación minera y potenciar el turismo ecológico. Así que no se quede sin conocer las maravillas que se esconden en medio de las montañas de Puente Vélez.